Las Tunas es una de las provincias que más construye en el país. Elementos importantes para la construcción en Las Tunas y otras provincias como Santiago de Cuba se fabrican en el Balcón del Oriente Cubano. Gran parte de la fuerza que proyecta y ejecuta las obras son jóvenes. Ellos se reunieron en la unidad de servicios a trabajadores del Ministerio de la Construcción en el territorio para intercambiar sobre la vigencia del pensamiento de Fidel. Sí a la admiración y respeto a los que con su lucha pasada hicieron posible la patria violencia. Sí a la gratitud eterna para los que se solidarizaron con nosotros y con su apoyo desinteresado. Creo que las palabras de nuestro comandante en jefe lo dicen todos y realmente es nuestro deber continuar su obra. Así es como va a continuar la revolución y como siempre lo vamos a recordar. Cuando él me dijo en el año 91 que de donde yo tan chiquito sacaba tanta fuerza para dar aquellos batazos, cuando Quindelán le respondió, comandante del corazón, deje saber para acá, siempre he dicho que mi corazón es inmenso y que no hay lucha que me la proponga. Con esas ideas del comandante y con esa firmeza del comandante de que por qué yo lograba eso, de no llegar a hacer lo que tengo que hacer. A solo pocos días de la desaparición física del comandante, está muy cerca todavía el dolor que conmueve y lleva a jóvenes y pueblo en general a ser más eficiente en la obra que desempeñamos para mantener e impulsar nuestro proyecto de socialismo. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.